Me parece que fue ayer, que en mis brazos te acudí, hasta que te adormecía. Me parece que fue ayer, que bailabas para mí, y canciones me pedía. Jackie, Jackie, eres vida de mi vida, siempre Jackie, a mi corazón prendida. Jackie, Jackie, eres vida de mi vida, siempre Jackie, a mi corazón prendida. Me parece que fue ayer, y ya sos una mujer, dentro tuyo hay otra vida. Hasta me cuesta creer, que cumpliste mi 23, mi nietita tan querida. Jackie, Jackie, eres vida de mi vida, siempre Jackie, a mi corazón prendida. Jackie, Jackie, eres vida de mi vida, siempre Jackie, a mi corazón prendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!